Bueno amigos pues ya estoy aquí para hacer esta confesión respecto a que hace un psicólogo clínico La verdad pues debo decir que no tenía nada planeado, no tenía un guión A diferencia de otros videos que he estado grabando tanto de psicología como de literatura Porque en estos, yo no estoy con ellos, más bien me voy guiando para yo poder ir pues diciendo algunas cosas Por ejemplo he hablado de los diálogos, entonces haz de cuenta que yo hago una lista sobre tres tipos de características En las que se pueden describir los diálogos, luego agrego otros dos Pero todo esto lo tengo apuntado y lo voy diciendo, lo voy repitiendo porque ya lo tengo como ahí escrito En el caso de la psicología que pues es como mi otro trabajo o la mitad de mi trabajo Y de los cuales he estado también subiendo algunos videos y estaré subiendo algunos más sobre distintos temas Que ya me dieron a la pauta también para decir sobre qué voy a hablar en ellos En estos, en estos videos pues tengo también ya una especie de guión sobre Ah mira pues voy a decir esto, voy a decir aquello, voy a hablar sobre digamos el suicidio Y pues tengo que comentar un poco sobre pues qué tiene que ver con una cuestión de la adolescencia sin duda Qué tiene que ver con una cuestión que se repite de manera transgeneracional Es decir, si tienes por ejemplo dos o tres generaciones vas a observar que este tema del suicidio Se va repartiendo como en distintos lugares Como en el caso por ejemplo de las perversiones, ¿no? Igual, si tú tienes una tela a donde digamos puedas ver estas familias Vas a notar que estas pues personalidades o personas con rasgos perversos importantes Están repartidas o distribuidas como en distintos sectores, ¿no? Como aquí, allá, por acá Que no en todos los casos se manifiesta Si no es como latente diríamos de manera un poco más teórica Lo que está ahí, ¿no? Finalmente y que es interesante verlo a la distancia Pero que cuando uno se involucra o que tiene que ver con esto ya de manera más cercana o directa Pues la cosa se pone complicada, ¿no? Porque tratar ya con un rasgo perverso no es lo mismo que definirlo Y en ese sentido, a propósito de los guiones Y que esto que no tengo planeado lo voy mencionando Lo voy hablando conforme van haciendo Como un parto espontáneo Se cuenta que estoy como embarazado de diálogo Y el bebé va naciendo En ese sentido Fíjate, me acordé cuando estaba yo estudiando en la facultad Que ya tiene un rato No es como de ahorita Ya tiene, pues, como mínimo ocho años, ¿no? De esto Tiempos de estudiante Tiempos de estudiante Tiene ocho años mínimo Por ejemplo, a mí me tocó ver Esta cuestión como de las tres estructuras básicas que plantea el psicoanálisis Ya sabes, neurosis, perversión Neurosis, perversión y psicosis Son las tres estructuras básicas Y que me las aprendí así No tengo yo como una biblioteca O una bibliografía impresionante al respecto Pero recuerdo perfectamente Que nos mencionaban, por ejemplo Que esta cuestión de la Neurosis es como una estructura O un cajón a donde más o menos andamos todos Más o menos Que son las personas más o menos normales Nos decía el maestro Bueno, en esta cuestión de la Es que me vino la palabra esquizofrenia Porque pues finalmente es una estructura De psicosis Es una estructura psicótica Ya sabes que hay alucinaciones Hay delirios ¿No? Una alucinación es una percepción falsa Altamente subjetiva, podríamos decir Que solo la percibe un sujeto Y un delirio tendrá que ver más bien Como con una historia que uno se crea Alrededor Pues como de algún evento Pero no tiene que ver Como decimos popularmente Con una chaqueta mental Como de ¿Qué va a pasar? Si él hace esto O si yo hago aquello ¿No? Eso es más bien Este Puede ser ansiedad Puede ser tensión Pueden ser ideas ¿No? Pero no son como propiamente Una Un delirio ¿No? Que este Fíjate me vino a la memoria De un compañero que Comentaba Solo Solo de caso Este De como de un tipo Que mató a su esposa Y este Porque tenía que salvar al mundo Si no hacía esto ¿No? Que Que dicho así pues Puede sonar bien fácil Y que yo afortunadamente No me he tapado Como de manera directa Con eso Afortunadamente No Porque no O sea Yo no me lo imagino Me he tapado Con algunas otras Cosas También muy complicadas Como lo personal También en el consultorio Con varias Muy muy complicadas No con esto Pero bueno Esto lo comentaba Por el La cuestión De la estructura Psicótica O de psicosis Que tiene que ver con esto Con alucinaciones Con delirios Como esencialmente Y luego Recuerdo que venía Esta estructura Perversa Que tiene que ver con Un No reconocimiento De la ley No por una incapacidad Sino más bien Como por un malestar ¿No? Que es O llega a ser tan grande Que la persona Se lo salta Puesto Que estas personas Se den cuenta de esto Hay algunas que no Porque Ya no desde el psicoanálisis Sino desde otro enfoque Un poco más humano Pues están en un estado De inconsciencia Todos lo estamos En algún grado Pero Pero te digo Sobre todo Cuando son rasgos Perversos Hay inconsciencia ¿No? Es decir Como puede haber Una estructura general Neurótica Con rasgos Perversos ¿No? Es decir Una persona Que más o menos Tenga una vida normal Pero que Como sus acciones Estén teñidas De esto ¿No? De estar como Constantemente Saltando las normas La ley del padre La ley del padre Teóricamente ¿No? Diría Lacan Etcétera Este A los que les interese Bueno pues pueden consultar Este autor Pero Para quienes no O no tanto Esto es importante Y lo podemos señalar Así Esta estructura perversa O los rasgos perversos Tienen que ver con este Desafío A la ley Que tendríamos que diferenciarlo Por ejemplo De una cuestión adolescente ¿No? A donde se van rompiendo Las reglas O algunas reglas De manera natural Para ir en búsqueda De algo más Que es simplemente El conocimiento propio El conocimiento de sí mismo Pero hasta cierto límite Hasta cierto límite Que es no dañar a los demás O no dañarse a uno mismo Y en ese sentido Es a donde podría venir Esta diferencia Con un rasgo O una estructura perversa Que hablando ya Propiamente De ella Pues podremos decir Podremos señalar Que pues es Esta característica Es como Predominante Y A donde Pues la podríamos ubicar Perfectamente Pues es por ejemplo En esta gente Que ya Mata ¿No? O sea Ya El asesinato Es Digo A mí no me ha tocado Verlo también Afortunadamente Y espero que no me toque Pero el asesinato es Creo Por lo menos Intelectualmente Como Como el peor salto Que uno puede dar Con respecto a esta ley Del padre O a esta norma O a esta represión ¿No? A esta barrera Que todos sabemos Que existe Que es Oye Creo que esto Ya no está bien Esa línea Que es la represión O la ley Ese ya no está bien Pues estas personas Se lo saltan Y se lo saltan Con gusto Incluso a veces Entonces ahí Teóricamente Podemos hablar Incluso de un goce Que no se puede dar Solamente en las estructuras Perversas Sino en otras Que tengan rasgos De De ella Y esta cuestión Del goce Es complicada ¿No? Porque es gente Que disfruta De verdad Comenzar sufriendo Contigo Con los demás ¿No? Es Es Complicado Me viene a la memoria Una escena De esta película Hannibal A donde Anthony Hopkins Que ya sabes Es el director Pues como Uno de los protagonistas De repente Hace un gesto Así como Algo así ¿No? Que se está como Saboreando A alguna persona Porque sabes Que se la va a comer Bueno Ese es un Ejemplo Cinematográfico Ficticio De una estructura Perversa Donde Como decía Este Rasgo Esta característica De estar Sobrepasando La ley Constantemente Como es una Algo que priva No es una primacía Es algo que está Como esencialmente En la mente Y en el ser De una persona ¿No? Y que Por cierto Como Diferente Teórico Es importante Puede ser Como ilustrativo ¿No? Para esto Pero Que En la realidad No necesariamente Es así Fíjate Voy a abrir un paréntesis A propósito de esto Es A veces inevitable ¿No? Pero Bueno Yo soy escritor También Y de repente Hay algunas novelas En las que Se habla Por ejemplo Como de Hay ciertos Eventos Detonantes Y que marcan Lo que un Personaje Va a ser Como en el caso De Hanibal Y que Dentro de la ficción Puede ser así Pero en la realidad No es necesariamente así Yo creo que Debería ser un video Sobre eso Específicamente Fíjate Lo voy a Lo voy a considerar No lo sé aún Pero volviendo De la ficción A la realidad La realidad Es que Estas estructuras Perversas A diferencia De lo imaginario No tienen No están Marcadas Como realmente Por algún Evento Específico Sabes Como te decía En este libro O en las películas A donde se menciona Como de Este A él lo quemaban De chico Entonces ahora Él se vuelve Un tipo Que quema Todas sus víctimas Como no es Necesariamente así Una persona Que ha sufrido Violencia De cualquier tipo Desde luego Que va a llevar Esta carga Y que si es demasiado Va a Posicionarse Esencialmente En una estructura De este tipo Pero Que no es forzoso Que Que haga lo que Le hicieron a él O sea Lo puede transformar Habrá casos Como te decía En algunos casos En los que Incluso Esté latente Pueda ir Como canalizando O dinamizando Hacia otros Aspectos No sé Por ejemplo Un médico Y no es contra Los médicos Este Un carnicero ¿No? O sea Como Como Y esto Lo sé De cierto Porque uno Va viendo cosas Una maestra Un maestro Muy impositivo Puede ser algo De esto Un psicólogo Muy impositivo Un escritor Muy impositivo Un perro Muy impositivo O sea No hay como Alguna profesión Específica Podría ser Pero no Necesariamente En fin Solo como apunte Estas tres estructuras Neurosis Perversión Y psicosis No son Se dice Como esencialmente Puras O sea Pueden estar Ya sabes Como combinadas Un poco Entre sí O como dice El dicho No todos Tenemos un poco De locos Y de poetas Algo así ¿No? Entonces Es cierto Que puede haber Gente que esté Como posicionada Muy En la perversión Que insisto Es esta gente Que ya mata Los narcos Esos tipos Ya Como por favor Están ahí Porque están Estructuras Psicóticas La siguiente De repente Se tiene el paradigma De que es nada más Como el loco Que está ahí Encerrado En Como se dice Vulgarmente Como en el manicomio En la clínica Y sí Ese puede ser Un caso Como muy puro Muy Característico De una estructura Psicótica Pero hay gente Que Este Que está medicada Controlada Para no llegar a eso ¿No? O O para que no suceda Constantemente O suceda lo menos posible O gente a la que le ha Sucedido Un brote psicótico Si era una explosión De alguna alucinación O delirios Tres o cuatro veces En su vida ¿No? Y entonces Podríamos hablar Podríamos hablar Entonces De alguien Que tiene Una estructura neurótica Pero con algunos Rasgos importantes O con una parte Importante Incluso De una personalidad Psicótica O de psicosis Eh Pasando a la tercera Como resumen Se dice Que la mayoría Estamos aquí ¿No? En esta neurosis Como Sales a trabajar Haces tus cosas Y Normalmente No haces daño ¿No? Como normalmente No haces daño Yo creo que esa Podría ser como una Característica Importante Eh De la neurosis ¿No? Incluso Por ejemplo Freud Jung Eric Fromm Hablan de las Personas normales Y que Pues son Estructuras Neuróticas Eh En ese sentido Eh Yo sé que Hay mucha gente Que no cree en la Normalidad Pero la Normalidad Si existe O sea Tendremos que A propósito De lo que Estamos hablando Y ahorita lo iré Enganchando Seguramente La normalidad Existe Eh Y se refiere a Más o menos Llevar una vida Estable En la que no Eh Dominen Violencia ¿No? Eh Abandono Abusos Es difícil Pero si hay O uno se puede ir Acercando a esto Y en la medida En la que va trabajando Sus propios rasgos Del otro tipo Latentes O manifiestos O sea Que Que uno ejerza Estos poderes Extraños De Eh Psicosis De perversión O sea Que estén latentes Se Estén Canalizando En algunas Actividades Específicas Como las que Ya comentaba O en alguna Otra Pero ciertamente Esta normalidad De esta neurosis Más o menos Funcional Existe Y Para decirlo Muy sencillamente Pues tiene que ver Con expresar El afecto Eh La amistad Como te dice Que salgas a trabajar Eh Que puedas Expresarle una emoción A alguien De cualquier tipo ¿No? Enojo Eh Pasión Eh Compañerismo Etcétera Como en los lugares Y en las condiciones Como que uno requiere ¿No? O sea Como la normalidad Es más o menos Estar centrado Y Y en ese sentido A propósito De que hace un psicólogo Clínico Que es el tema Que nos tiene Que me tiene hoy aquí Eh Yo creo que tiene que ver Con eso Me estoy poniendo Muy serio Pero Pero también me estoy Divertiendo mucho ¿Sabes? Y Y sí Lo que tiene que ser Un psicólogo Clínico Creo que Tiene que ver Con Independientemente De la posición Que tenga una persona Con Acercarlo No como obligación Porque no Eso no se puede Pero acercarlo Mediante su trabajo Y mediante sus recursos Personales A esta normalidad A que Paulatinamente Puede ir expresando Tanto como nosotros Porque ellos también Oscuran en algún sentido Que puede ir expresando Lo que él es Y lo que siente Y que se acerque Y se parezca Como se dice Cada vez más A sí mismo Que sea Más Auténtico O como diría Carl Jung En la psicología analítica Si me lo permites Que Emprende ese camino De individuación De volverse individuo Así que bueno Pues Este es más o menos El trabajo Que realizamos Entonces podría decirse Es lo que te podría compartir Y bueno Lo vamos a dejar ahí Creo Pero antes Creo que me gustaría Apuntar Que De manera Adicional Pues todo esto Se realiza Como siempre lo he dicho En un consultorio Real o presencial Hace un brato Que me llaman ya De De decir Que alguien no quiere Terapia virtual No sé por qué No quieren eso Si se puede Y todo No es como La primera opción Que yo tomaría Ni para mí Ni para los demás Pero es una opción Que está ahí Bueno Entonces Estas terapias Normalmente Pues Se llevan a cabo Una vez a la semana Una hora Con un pago Con una Día Y una hora Específicas Ya Planteadas Por el psicólogo Y el paciente El terapeuta Y el paciente Es una cuestión También que ya comenté En otro video Esta diferencia Entre el psicólogo Terapeuta Psicoanalista Y psiquiatra No lo voy a repetir Ahora Pero está Este acuerdo Y Bueno Es lo que se va a hacer Ahí Se va a hablar Se van a hablar Cosas importantes Porque lo que se hace Es canalizar Todo lo que uno No es Por medio de la palabra Para hacer Lo que sí es Se va a hablar Del dolor Se va a hablar De complicaciones Que uno tiene En la vida Y E ir planteando Situaciones Posibles A todo ello También se le va Dando Espacio A Al ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo hacer esto? ¿Por qué no puedo decir aquello? Se le da espacio Y a partir de ahí Se replantea Una situación Para modificarla En fin Que lo que se hace Es revisar el pasado A partir del presente Para que el futuro Pueda ser distinto Eso es Entre muchas cosas Lo que Nosotros hacemos Insisto Todo esto Determinado Por medio de la palabra Es decir Todo esto se canaliza Por medio del verbo Y eso es importante ¿No? Incluso en la Biblia Se dice La Biblia avisa como Elemento bibliográfico Como libro ¿No? Como documento religioso ¿No? Y Elijo Hágase la luz Y la luz se hizo Y Eso es lo que intenta Uno hacer ahí No uno solo Insisto ¿Eh? Porque también hay Cosas que El mismo proceso Nos va dando No quisiera yo Ponerme muy espiritual Porque si lo voy a hacer En otros momentos Pero para hablar Propiamente Desde la psicología Podría decir Que es el proceso Mismo El que nos va Alumbrando El que nos va Dando luz Respecto a nuestras sombras En el sentido Más normal De la palabra Y en el sentido También teórico El proceso Que es algo Más grande Que las dos personas Que están ahí Digo dos Porque normalmente Son dos Algo que se trata De Terapia de pareja Algo así Pero hablando De una tarea Como normal Es el proceso El que nos va Llevando Y conduciendo Algo más grande Que nosotros Y es ese Proceso El que nos va Diciendo Como Cuando Con quien Donde A que hora Para que Por que Y El que nos va Ayudando En fin No tenía yo Nada planeado Como te decía Al respecto De esto Y está bien Es interesante Uno le dé Oportunidad A la intuición Así que bueno Creo que está bien Que lo dejemos Aquí Seguramente Haré algunos Videos Grabar Un poco Más de información Sobre esto mismo Sobre algunas otras cosas Por si Quieres estar al pendiente Me han dado ya Luz verde Fíjate A propósito De De lo que voy a hablar Hablar un poco Sobre psicología Y espiritualidad Psicología Y Canalización De Cosas de allá arriba Seguiré hablando También de literatura Creación literaria Literatura Y canalización Literatura Intuición Etcétera Iré subiendo Esta información Poco a poco Conforme sea posible Para compartir Con ustedes Esto Poco que esté Porque realmente Uno sabe poco Uno sabe dos o tres cosas Y lo que va diciendo Son más que Repeticiones O variaciones De una misma cosa Que es Lo que uno es Lo que uno sabe Uno está en el centro Y a partir de ahí Se puede ir desplazando Un poco hacia la periferia Y ese entonces Lo comparte uno Pero realmente Sabemos Sabemos Uno o dos cosas Y a partir de ahí Es que podemos Como empezar A dar un poco A los demás No hacemos magia Ni como Escritores Ni como psicólogos En fin Que Espero que te haya servido Un poco esta Breve Plática Esta breve Diferenciación También sobre Este aspecto Ficcional De ficción Por ejemplo Entre estructuras La diferencia Entre Ficcional Y esta cuestión Realidad Es también algo Que estaría abordando Como en este Canal Dicen ahora ¿No? En este espacio virtual Y nada Creo que Creo que Ahora sí es momento De ir Fíjate Llevamos Ya un buen rato Y casi no me he dado cuenta Pues te invito Pues a que puedas Seguir estas Pláticas Estas conferencias Por medio de este Canal De esta Dirección de internet Y Pues nada Nos estaremos viendo La siguiente Espero que ustedes Muy bien Y nos vemos La siguiente Adiós